A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengan todos buenos días, buenas tardes, señoras, señoritas y caballeros. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, en San Antonio, y San Antonio nos está jugando al escondito, con el tiempo. Ahora, por ejemplo, está cayendo una lluvia copiosa, después se va, se viene, y a mí, que todo es pura bendición de Dios. A mí me llama la atención, aquí donde estamos, hay muchas ardillas y muchos pájaros, y lo curioso es que andan por aquí, hay dos padres que les da de comer, pero nada más que hoy en el trueno, o antes, desaparecen. ¿Dónde están? Bueno, Jesús lo dijo en el Evangelio, miren los pájaros del campo, no hilan, ni tejen, y sin embargo, todos los días tienen que comer. Y yo aquí digo, bueno, estas ardillas y estos pájaros, ¿dónde van? Nada más que hoy en el primer trueno, desaparecen. Pero resulta que cuando termina la lluvia, unos cinco minutos, seis minutos, más tarde que sea, aparecen de vuelta completamente sequitos. Se meterán debajo de árboles, o debajo de ramas, o qué sé yo. El instinto que les puso nuestro Padre Dios. Bueno, hay, ¿se acuerdan de aquella famosa frase, en nuestro hermoso lenguaje español, que dice, hay tres jueves en el año, que redumbran más que el sol, jueves santo, corpus Christi, y el día de la ascensión. Bueno, jueves santo es siempre jueves santo. El día de la ascensión varía de acuerdo con la resurrección. Son cuarenta días, acuérdense que ya les dijimos, y hablé con ustedes sobre, la Pascua no cae siempre el mismo día, porque estamos, en esas cosas, estamos con la luna, el año de la luna. El año de la luna no es igual que el sol. Entonces, cuarenta días, después de la Pascua, viene la ascensión del Señor. Y claro, por eso, el corpus Christi, tampoco cae el mismo día. Cae el jueves. Este que pasó. Pero, como los obispos se dan cuenta de que el jueves no es día de feriado, sino que la gente tiene que ir a trabajar, pues entonces, lo cambiaron al jueves. De jueves al domingo. De estas fiestas, los tres jueves en el año que relumbra más que el sol, solamente el jueves santo va a caer en jueves santo. Los demás también caen en jueves, pero no se celebran el jueves, por la cuestión que les dije, de que, celebrando el domingo, pues ya, tiene más oportunidad porque no te trabajan. Por cierto, ahora con esto de la, de esta enfermedad que tenemos, poco a poco va desapareciendo, ¿no? En Texas, desde el día de Pentecostés, ya el arzobispo de aquí, de San Antonio, dijo que ya volvieran a misa sin miedo. En California me parece que va a ser el 14 de junio, según me han dicho, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos ahora a hablar con ustedes sobre la fiesta del Corpus Christi. Entonces, en España hay una devoción, bueno, también entre los hispanos, una devoción extraordinaria al cuerpo y la sangre del Señor. Pero esos españoles que andaban por allá, hace años, cuando vinieron aquí a, a Texas, pues, a un puerto de mar, lo llamaron Corpus Christi. Corpus, cuerpo, Christi, de Cristo. Lo mismo en California. No llamaron Corpus Christi, pero pusieron Santísimo Sacramento, que ahora han cortado el Santísimo y se queda con Sacramento. y nos dice la historia que pasaron y descubrieron Australia, lo que es ahora Australia. Pero, y se quedaron un tiempo en lo que es ahora la ciudad de Sydney, pero tenía mucho territorio y todos dijeron, no, mejor vamos a concentrarnos con Filipinas, donde hay una devoción muy grande también, Santísimo Sacramento, todos los países de lengua hispanada. pero donde, donde ahora se llama Sydney, lo que ahora llamamos Sydney, se llamó por los españoles Corpus Christi. Le voy a contar una anécdota que me pasó a mí para enseñarles. en Guatemala, según me he enterado, pues, llenan las calles de flores, por donde saben que va a pasar el Santísimo. fíjese, haciendo figuras, no, no tirándole, no, no, colocando los pétalos de las flores de tal manera que hagan figuras, distintas figuras, ¿no? Una devoción grande en Guatemala, Dios le bendiga a todos los de Guatemala, devoción grande en todo el mundo hispano, al cuerpo y la sangre del Señor. Le voy a contar esta anécdota. Una señora esto pasó en San Fernando. Una señora, pues, por razones que ella solamente sabe, supo, porque ya está con Dios, dejó la iglesia católica y se fue con los hermanos protestantes. Pero mira por dónde. Un día me llama su yerno y me dice que que su suegra que pide que vaya a verla y él me dijo, bueno, mi suegra cambió de religión y se fue con los hermanos protestantes. Pero quiere verlo. Bueno, fui para allá, me dijo el número de la casa y que, que, que encontré. desde la acera donde yo estacioné el coche hasta su cuarto, donde ella estaba ya postrada, enferma, enfermita, había mandado que se pusiera, que se tiraran flores, pétalos, si es posible, porque por allí iba a pasar el santísimo sacramento. Bueno, yo vi los pétalos, me lo imaginé, pero cuando fui adentro, ella intentó levantarse y no pudo. Digo, no, tranquila, mujer, tranquila. Y comenzó a llorar, unas lágrimas muy bellas, muy suaves. Dice, padre, en este momento me di cuenta que nosotros los católicos tenemos la presencia real del santísimo sacramento y cuánto se necesita en estos momentos. No una imagen, no un recuerdo al Señor Jesús personalmente. Pues ahí estaba llorando, a mí, me emocionó, ¿no? Y le dije yo, ¿fue usted la que mandó poner esto de flores? Dice, sí, porque sabía que por ahí iba a pasar el santísimo sacramento. ¿Qué les parece? Y se durmió en el Señor muy tranquilamente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el santísimo sacramento. ¿Estamos soñando los católicos? ¿Estamos realmente o es verdad? ¿Es verdad qué? ¿Es verdad que lo que creemos que Jesús está en el sagrario o en la misa es Jesús o es un recuerdo? Pues claro, hay muchas personas entre los protestantes que dicen que es un recuerdo. No. Es como el día de gracias. Algo así. No, no es eso. Es mucho más. Y miren, no tenemos tiempo para hablar de todo esto con más profundidad, pero vamos a tener un rato bueno. Creo. Todo comenzó con lo que pueden encontrar si quieren en el capítulo sexto del evangelista San Juan lo que se llama la promesa de la Eucaristía. No lo voy a leer porque es largo. Ustedes lo lean. Jesús resumiendo dice así. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Yo soy el maná venido del cielo. El que me come nunca muere. Bueno, ya comenzaron los judíos a protestar y a criticar el grupo. Fíjense, el grupo grande de judíos de gente, hombres y mujeres me imagino. La Biblia es interesante, ¿no? Cuando dice, habla de grupos en una ocasión dice, había cinco mil hombres sin contar las mujeres. ¿Que las mujeres no cuentan o qué? Sí, eso dice. Jesús cambió todo eso. Y ahora vemos un día de Jesús y la mujer si Dios quiere. Bueno, entonces, bueno, comenzó a Jesús a hablar así. ¿Y qué hicieron? Lean ese capítulo por favor. Dice, este lenguaje es muy duro. ¿Quién lo va a entender? Ni seguir. Sus padres comieron el maná del desierto y murieron y murieron. El que come de ese pan no muere nunca. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el maná. Este es Jesús de Nazaret que nació de María Virgen. Este es el pan. El que me come nunca muere. Pues nos dice el Evangelio que se fueron casi todos o todos. Y decían, este lenguaje es muy duro. ¿Cómo este hombre va a darnos a comer su cuerpo? O sea, lo entendieron como si fuera un hombre caníbula. O sea, que fuera su cuerpo y su sangre esa física. y se fueron. Cuando él se dio cuenta, pues no se fueron, perdónen, se asustaron. ¿Cuál es el cuerpo? Cuando él se dio cuenta de que se asustaban, que extrañaba, él dijo, no han visto nada. Y entonces dijo estas palabras, mi cuerpo es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en mí y no morirá eternamente. Bueno, mi carne, mi cuerpo, verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. Se fueron. Jesús podía haber dicho, miren, un momentito, que ustedes lo están entendiendo mal, esperen que haga yo este milagro, ¿no? No dijo nada Jesús, al contrario, los dejó ir. Y entonces, fíjense, estaba dispuesto hasta perder a sus propios apóstoles, porque dijo, ustedes también quieren irse. y San Pedro con esa espontaneidad que le caracteriza, dice, Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Tú tienes palabras de vida eterna. San Pedro. Se quedaron. pero yo creo que los apóstoles pensarían, ¿y cuándo va a venir esto? Esta promesa, pero bueno, ¿cuándo va a venir esto? ¿O Jesús estaba hablando en metáforas? No, no hablaba en metáforas, porque lo dijo bien claro. Esa es la promesa, para todo esto llegó el Jueves Santo. Ahí pueden leer los cuatro evangelistas. La promesa está solo en el Evangelio de San Juan. La ultimación está en todos. Nada más que San Juan ya no habla de la Eucaristía, sino que habla del lavatorio de los pies. Es interesante, ¿no? Pero los demás tres apóstoles de los evangelios hablan de la Eucaristía. ¿Qué pasó? Jesús había terminado la cena, entonces da un discurso muy emotivo de despedida, claro, y les dijo me voy, pero no yo le dejo solo sacerdote de la cena, léalo, verán. Y al final termina con estas palabras. El Evangelio tomó un trozo de pan, lo bendijo, lo partió y les dijo tomen y coman esto es mi cuerpo. Yo creo que los apóstoles dirían ah, mira, esto es el cumplimiento de aquella promesa. y no se extrañen que lo comieran porque Jesús lo dijo, que es un acto de fe extraordinario, que lo entendieran nada, como nosotros tampoco lo entendemos. y después de que terminaron con el pan, tomó una jarra de vino y le dijo toman y beban todos de él porque esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Miren, cristianos, ya, acaba de tomar una jarra de vino y dice esta es mi sangre que será derramada. Ahora, en la cruz que se derramó, ¿vino? No, se derramó la sangre del Señor. Por consiguiente, aquel vino se convirtió en la sangre del Señor, lo que nosotros creemos. ¿No? Pero claro, está bien, Jesús era Dios, ¿no? Él lo pudo hacer. Pero puede ser que alguien se pregunte, pero nosotros no somos dioses. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí viene la respuesta, nos la da el mismo Jesús. Después de que él lo hizo, tomen y coman, este es mi cuerpo de un trozo de pan, beban, esta es mi sangre que será derramada en la cruz, hagan esto en memoria mía. Ahí vienen estas palabras, repitan esto en memoria mía. Bueno, cristianos y cristianas, esto, repitan esto, en este momento Jesús dejó el poder en su iglesia de hacer lo que él hizo o Jesús se está burlando de nosotros. Claro, dice, hagan esto en memoria mía, pero señor, somos hombres, ¿cómo vamos a poder hacer esto? ahí es donde entra la fe. Lo que sí sabemos es que Jesús no miente ni juega con palabras. Ese es el testamento del Señor. Y los testamentos en todas las culturas del mundo son sagrados, son sagrados. nadie los puede tocar. Y a nadie se le ocurre escribir un testamento jugando con los testamentarios, o sea, jugando o engañando a aquellos a quien va el testamento. no, Jesús no engañó. Estas palabras repitan esto en memoria mía, quiere decir que Jesús dejó ese poder que él tiene, como Dios que es, para que el pan se convierta en el cuerpo del Señor y el vino se convierta en la sangre del Señor. Ahora, ¿por qué nuestros hermanos protestantes no creen en eso? No lo sé. Le voy a contar una anécdota. Estaba yo predicando unas misiones, dado unas misiones populares en la Jambra y hablé de esto. Se acerca un muchacho joven con su esposa y le dice que había venido a las misiones porque le habían dicho que, bueno, que allí estaba yo. Pero que si podía hablar mañana conmigo digo, sí. Yo le dije, ¿de qué quieres hablar? Y él me dijo, ¿de esto que acaba de decirse hoy? ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, vino el día siguiente, le enseñé los capítulos, capítulos sexto de San Juan en su Biblia, ¿eh? y después la última cena en su Biblia. Se quedó mirando para mí, se desaguaron los ojos de emoción y mira su esposa, gente joven, ¿eh? Mira su esposa y dice, no, no podemos ir. Llegan llorando también. No, no podemos ir. Ya se cercan las lágrimas y me dicen, es que mire padre, la iglesia, no sé qué iglesia era, protestante, me ofreció ir a Puerto Rico con un salario bueno, ¿no? Para ser ministro protestante. Después de que he comprobado anoche en la Biblia esto, no puedo ir. En conciencia no puedo ir. Bueno, a quien se le aguardaron los ojos fue a mí y nos dimos un abrazo primero a ella, después a él y digo, hombre, hoy ha llegado como decía San Pedro, ha llegado la luz a tu casa. No se puede jugar con las palabras del Señor. Cada vez que vamos a misa, bueno, mira, la palabra misa no teníamos que usarla, pero de ahí se quedó. ¿Y saben por qué? ¿Por qué viene la palabra misa? Porque se decía antes en latín y cuando se acababa toda la Eucaristía, que conocemos lecturas, etcétera, consagración, decía el sacerdote y de misa es, que se enviaba, esto se acabó, lo se envió, misa, misa, en latín, fíjense que tenemos palabras que nos demuestran que se van, misiles, que son algo que se van. Y ahí quedó la palabra misa. Pero no, la palabra verdadera es Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Bueno, eso es lo que hacemos todos los domingos. y a lo que la iglesia nos pide que por favor vayamos, pues claro, quitamos eso de la iglesia de Cristo y quitamos lo más principal. en la ascensión del Señor Jesús dijo no me voy, quedo con ustedes. Bueno, ya explicamos que esa presencia es real, pero no física. En la ascensión ¿se acuerdan que hablamos de que cambiaba de presencia? Porque si se hubiera quedado con una presencia física, no pudiera estar con todos los habitantes del mundo. ¿No? Si estaba en América no estaría en Europa. Y si estuviera en América, si estaba en Texas no estaría en California. O Chicago. O Nueva York. Entonces cambió de presencia. Aparte de eso, nos dejó la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, ¿eh? Entonces, todas las iglesias católicas tenemos el sagrario y allí en una un mueble, una cajita, un mueble muy bonito o empotrado en la pared vamos y nos inclinamos hacemos la reflexión ¿por qué? Porque allí está el cuerpo de la sangre del Señor. Está Jesús. Allí está Jesús. Y creemos en eso. Hoy es la fiesta en que recordamos todas esas verdades. yo les convido podría yo seguir un rato más poco más voy a seguir pero no machacando en esto, en otra cosa. Yo les convido a que lean el capítulo sexto de San Juan ¿no? y después en los otros evangelistas incluyendo San Juan pero él no habla de eso sino que habla de lavar los pies que es muy significativo que quiere decir que tenemos que estar limpios. Bueno y verán ustedes que hay pero lo más interesante de todo es esto que San Pablo perseguidor de la iglesia que apoyó y estuvo de acuerdo con el martirio de San Juan de San Esteban perdonen es el primero que habla de la Eucaristía en los documentos que tenemos escritos. La carta a los corintios salió antes que los evangelios. Él dice que fue una revelación del Señor que el Señor reveló que estando en la cena etcétera etcétera lea fíjense que me perdonen pero no me acuerdo el capítulo pero fue San Pablo el primero que habló de esto porque salió su carta salió antes que escrita que los evangelios. No podemos no podemos no se puede el que el que no el que no admita eso el que niega esto lo siento mucho pero que no se llame cristiano porque este es el centro de nuestra religión. Por eso se acuerdan cuando vamos a misa que termina la consagración siguiendo las enseñanzas del Señor el paz se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre y que dice repitan esto en mi memoria lo acabamos de hacer. Bueno otro día voy a hablar hoy les dejo la enseñanza voy a tocar otro punto que otro día les prometo que me voy a extender más y es este se lo voy a generalizar porque cuando vamos a misa más de la mitad de la gente no se arrima a comulgar en otras palabras las personas que se arriman a comulgar son menos que las que van a misa ni la mitad ¿por qué? Bueno me van a decir es que no me confesé y yo les pregunto ¿quién ha dicho que tiene que confesarse? es que tengo pecado mortal y aquella más tú sí, sí, sí existe el pecado mortal pero aquella más tú el pecado mortal y vamos a suponer un caso les adelanto esto que sí hemos cometido un pecado mortal o sea hemos rechazado por nuestra debilidad más que nada hemos rechazado a Dios de nuestra de nuestra existencia pero no hemos tenido tiempo por las ocupaciones del trabajo y porque los sacerdotes no están dispuestos cuando nosotros queremos no hemos tenido tiempo de confesarnos ¿qué hacemos? claro porque yo creo que tendría que haber siempre en todas las iglesias una persona confesando por lo menos que se reemplazcan por ejemplo que 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 a las nueve de la mañana comience uno y esté hasta las once a las once comience otro y esté hasta las tres por decir algo ¿no? a las tres comience otro y esté hasta las cinco porque claro ustedes están amarrados a su trabajo a su escuela a sus ocupaciones y cuando ponen los sacerdotes en las parroquias confesiones de cinco a siete resulta que en aquel tiempo de cinco a siete no tienen tiempo ustedes o saben que si van está aquello lleno ¿qué hacemos? eso puede ser una verdad o puede ser otra verdad esta que tenemos miedo a la confesión que nos da flojera o la otra verdad puede ser que nos da vergüenza confesarnos otra verdad puede ser que seamos demasiado escrupulosos y digamos no soy digno de recibir al Señor estoy manchado ¿quién no está manchado? o manchada ¿qué dijo Jesús a aquellos hombres que querían matar a pedradas a aquella mujer que sí había cometido adulterio? digo lo siguiente lo que nos puede decir bueno eso lo digo a todos y a todas el que no tenga pecados que tire la primera piedra ¿quién se atreve en tener pecados? yo creo él solo él solo y que se llegó la santísima puede decir algo ¿no? la santísima virgen san jose de estos santos pero no lo haría porque ama y el que ama no mata ni condena en otras palabras creo que somos demasiado estrictos con nosotros mismos sí porque miren estoy hablando a los hispanos yo me acuerdo que cuando comencé a predicar misiones en las parroquias ángulos donde había muchas personas mucha gente en español y los los curas no sabían español y decían una vez al año por lo menos vengan íbamos el padre de Anta que en paz descanse el padre de Alonso que en paz descanse un servidor y etc ¿no? yo me fijaba que en las misas de inglés incluyendo los hispanos que iban a la misa de inglés los ujieres se ponían en el primer banco o en el otro no me acuerdo pero en fin y comentaba no quedaba nadie en los bancos todos a comulgar que nosotros somos más pecadores que ellos no hemos entendido la cosa de otra manera un día se lo voy a explicar eso se llama jansenismo ¿qué es eso del jansenismo? el buen obispo Hanson un obispo francés buen obispo y equivocado pero que tuvo mucho arranque y mucho tuvo mucha escuela todavía hay todavía hay decía Dios es tan grande y tan santo fíjense decía estas palabras que necesitamos seis meses para prepararnos a comulgar y seis meses para dar gracias bueno esa mentalidad se metió por Europa no es verdad y la creyeron entonces para ir a comulgar necesitamos seis meses de preparación que clase de Dios es este que nos exige antes parece que Dios no nos entendiera de pecadores que somos y después seis meses para dar gracias hombre está viendo que gracias a Dios pero vamos Dios nos entiende aunque estemos cinco minutos señor muchas gracias muchas gracias señor muchas gracias y lo dice del corazón ya Jesús no te va a decir no 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 a usted le faltan seis meses eso eso es anticristiano pues eso se nos ha metido mucho miren yo me acuerdo allá en España en el pueblo donde yo nací y eran todos igual tenían el año que se llamaban las confesiones en que consistían en que venían los curas de los pueblos vecinos para confesar ayudando al cura del pueblo y yo me acuerdo que no quedaba nadie todo se confesaba pero que pasaba que comulgaban al día siguiente y se acabó bueno les voy a decir un caso de mi propio padre mi padre era un santo la verdad pero yo me fijé cuando ya volvía de vacaciones que iba a la misa todos los días y no comulgaba mi madre sí mi padre no las hermanas sí los hombres no y un día estábamos paseando le dije yo mire padre eh he notado esto no me acuerdo que te pasa y le dije mira hijo estos son asuntos míos con Dios no le dije nada entonces pero antes de irme de vacaciones le dije mire padre aunque sea su hijo el menor de esto creo que en esto creo que puedo decirle algo y le expliqué resumidamente lo que acabo de decir a ustedes no tan largo me acuerdo que levantó los ojos me miró y dice tendrás verdad tendrás razón no dijamos al año siguiente cuando volví de vacaciones todos los días iba conmigo a misa y comulgaba bueno eso nos puede pasar Dios se quedó ahí para que comamos su cuerpo y bebamos su sangre no solamente para adorarlo ahí en el sexto capítulo de San Juan nos dijo adórenme no cómanme y claro las palabras son tan tan realistas que la gente se asustó claro en aquel momento Dios le pidió un acto de fe y muchos no se lo dieron los apóstoles se lo dieron tenían que haber preguntado al señor suena muy feo esto pero vamos a ver cómo lo vas a hacer no se fueron miren para terminar hoy estamos celebrando el cuerpo del señor el cuerpo de Cristo ese cuerpo de Cristo además de adorarlo él nos dijo que lo comiéramos en otras palabras dijo esto así como ustedes qué pasa con su cuerpo cuando comen ustedes qué hace su cuerpo con la comida pues su cuerpo la asimila la asimila y ese pan esa tortilla y esa comida esa carne ese frijol lo que sea que comamos el sistema digestivo lo convierte en nuestros huesos en nuestra carne en nuestra sangre bueno pues algo así pasa cuando recibimos la comunión Él Jesús nuestro Dios nos transforma en Él dejémoslo a Él lo único que no andemos queriendo explicar pero Él lo dijo y punto bueno pues punto aquí yo también me alegro mucho que me hayan escuchado y termino pidiéndoles un favor que Jesús nos pidió a todos que sembramos el Evangelio sembremos el Evangelio yo le voy a pedir a todos ustedes que están escuchando esta charla que voy a ver el miércoles cuando teníamos la segunda cuántos fueron que llamen por lo menos a una persona una y digo oye sabes que el Padre Luis habla mucho pero creo que vale la pena escúchalo como lo hacemos en mi familia o lo que sea eso es lo que Jesús quiere ser apóstoles bueno yo les prometo que haré lo posible para tratar de ser el portavoz de la palabra de Dios si nos esperamos el próximo miércoles si Dios quiere a la misma hora en este mismo canal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores